Al terminar el primer recorrido de Benedicto XVI en el estado de Guanajuato, estas son las impresiones que observamos de las personas que vinieron a estar cerca del Papa Benedicto XVI. ¡Se ve, se siente, el Papa está presente! ¡Se ve, se siente, el Papa está presente! ¡Se ve, se siente, el Papa está presente! ¡Se ve! Claro, estamos súper emocionadas, ya queremos que llegue el Papa, lo hemos esperado muchísimo tiempo, con mucha preparación. Bueno, formamos parte de una universidad de López de ahí, entonces venimos de una casa a Nayar. ¿Y qué sienten de la venida del Papa? No, pues estamos muy emocionadas, ya queremos que venga. ¿Qué les transmite a ustedes el Papa aquí en León? Pues mira, yo creo que es un Papa que es muy cercano para los jóvenes, nos habla directamente, nos entra completamente por los oídos, a lo mejor no es un Papa muy visual, pero es un Papa que sabe qué decir, a quién decírselo y sabe cómo llegarnos de verdad a la cabeza. Es algo muy lindo, digo, lo estamos viviendo en familia, aquí la gente estamos muy, muy contentas, y lo sobre todo, bueno, pues que lo estamos esperando con los brazos abiertos. ¡México lo quiere! Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, ¡Benedicto! 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 ¡Bestame un momento, la profecía está por llegar, comenzamos ya el milenio, entre guerra, sangre y soledad. No, debo ser el único, que piensa que esto puede cambiar. ¡Adiós! 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 ¡Ay, papita! ¿Qué sintió con esta visita del Papa? No, pues es una gran emoción, es un gran orgullo para nuestro país, tener a una persona tan santa que viene a visitarnos. Una emoción increíble, una paz, el cuerpo se puso chinito, 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 y me encantó verlo. Tomé una foto cuando estaba dando la bendición y siento muy padre. Algo muy especial, muy, muy padre, no sé, no sé, no te lo puedo expresar con palabras, es algo que solo se siente. ¿Es lo que esperaba encontrar? No, no sabía qué iba a encontrar y sin embargo es algo maravilloso. Casi como tener un hijo, que es lo mejor que me ha pasado en esta vida, ver al Papa de tan santa, es algo maravilloso para mí. Es una emoción indescriptible, es algo que únicamente, de verdad, de verdad, solo con el corazón y con el alma se puede sentir. El Papa Benedicto XVI ya se encuentra en Guanajuato, el entusiasmo de las personas que pudieron a presenciar su llegada era palpable.